La cosa es la política... ¡Ey! Espera un momento, por favor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Dígame. Confirmado. Fueron 6 mil o 6 mil 500 personas. Ok, perfecto. Bueno, le quiero decir ayer, perdón, le quiero decir a usted que el día de ayer, el Lili Campos, la presidenta municipal de Solidaridad, uno de los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo y de México, por supuesto, la famosa Riviera Maya, pues, confirmó siempre su inscripción ante el IECRO. Y le quiero decir que va por la continuidad. Hace algo histórico, une a los expresidentes municipales, pero no en su contra como en política, sino las une con ella para sumarse en este grupo político que se ha conformado en Solidaridad. Escuche bien, trabuco de equipo, porque está Gabriel Mendicuti apoyando, el famoso Chano Toledo, por supuesto, y muchas corrientes políticas como los QIAM que se han sumado a apoyar este proyecto de Lili Campos. ¿Por qué? Porque en Solidaridad se está promoviendo la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Continuidad en trabajo, continuidad en seguridad pública, continuidad en mayor obra pública, en servicios públicos municipales, de mejor calidad, entre algunas cosas. Esto es lo que viene para Solidaridad. Y de repente la gente sale, se desborda, y la ropa, más de 6.500 a 7.000 personas fueron con ella en este registro. Algo histórico en Solidaridad. Hace muchos, muchos años que no se veía esta efervescencia política. Y bueno, lo que sí hay que destacar, pues, que de repente el síndico, usted es famoso, es el famoso Chanito Toledo, Chano Junior, y quien le manda a toda la banda un saludo. Vean nomás chula de foto. Así es que, la cosa de la política, en Solidaridad están sumando. Bueno, gran reto tiene Estefania Mercado, seguramente, pues, llevará a más gente, porque Morena es la marca con mucho power en estos momentos, y es la marca que en Solidaridad le ha dado más votos a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, después de esta gran inversión que está haciendo. Me despido, soy Ramón Aguilar para Pulso Sur, el canal de la capital. Y la cosa es la política, y la política está, a todo lo que da en la campaña, en Solidaridad. Hasta luego.